Buenos días, buenos días a todos. Son las 11 en punto, iniciamos con esta reunión, con este seminario que da continuidad a lo que comenzamos el día de ayer en cuanto a la agencia donal. Y en este caso y en esta ocasión veremos el ABC de la agencia donal, aspectos generales para iniciar. A nombre del presidente de la confederación, Arturo Reyes Rosas, le doy a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este seminario. En esta ocasión tendremos al maestro Javier Miranda Villalobos, que es el director jurídico de la confederación, quien nos brindará estos detalles en cuanto a los aspectos generales para conformar la agencia donal y que viene a redondear a lo señalado el día de ayer. Como recomendaciones generales diré que los micrófonos y las cámaras estarán apagados en todo momento para los asistentes a este seminario. Podemos utilizar el chat para realizar o preguntar cualquier duda que tengamos, mismas que van a ser contestadas en el momento por el equipo jurídico de confederación. Si hay alguna duda adicional, por favor dejar los correos electrónicos para que posteriormente nos podamos comunicar con ustedes. También recordarles que este seminario se va a grabar para posteriormente, una vez editado, pueda ser subido a nuestra página de YouTube. Sin más preámbulo, quisiera ceder el micrófono y el audio al maestro Javier Miranda. Por favor, Javier. Muchas gracias, muchas gracias, señor secretario. Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad que me da la confederación y nuestro señor secretario Luis Ernesto Rodríguez para efectos de participar en estos temas tan importantes y trascendentes para todo el gremio. Agradezco también a todos los que se tomaron la molestia y el interés de inscribirse a esta pequeña plática, la charla. Y vamos a dar inicio, no sin antes recordarles o agradecer también al equipo de la dirección jurídica, que por supuesto nos hemos ocupado permanentemente de trabajar en estos temas, al equipo de comunicación institucional, que fueron los creativos para la presentación, los compañeros de TI, que gracias a la tecnología que manejan, pues hacen posible este tipo de eventos. Bienvenidos todos sean a esta sesión y efectivamente, pues el día de ayer tuvimos la primera, a interés e instancia de nuestro señor secretario Luis Ernesto Rodríguez, tuvimos de invitados a nuestros amigos y compañeros, asesores de consejo y alta dirección acá, y nos explicaron muy bien, quedó muy claro el día de ayer, pues cómo se constituye un gobierno corporativo. Deben saber ustedes, el tema de agencia aduanal no es un tema nuevo, ya tiene varios años, por supuesto la confederación participó intensamente como en otros temas, y pues algunos dieron por llamar que era un tema de patente corporativa, lo cual a mí no me gusta ese término porque estoy convencido y creo que aquí en México se innovó en esa cuestión. Digo, agradezco, qué bueno que no fue una patente corporativa. La diferencia más importante para mí es que no hay agencia aduanal sin una patente de agente aduanal. Entonces, la agencia aduanal depende de la patente y eso hace una gran diferencia, definitivamente. Y bueno, pues por aquellos que pensaban que nada más por tener un gobierno corporativo, pues era una patente corporativa, creo que ayer les decía que quedó muy claro con nuestros compañeros invitados de qué es y cómo se constituye un gobierno corporativo. Quedó bastante claro, se trata como siempre lo mencionamos nosotros en la confederación, de un traje a la medida. No se trata más que de crear orden en la estructura del negocio para la protección del patrimonio y garantizar que la sociedad deje depender solamente de ciertos socios. Así nos lo dijeron puntualmente el día de ayer y creo que quedó bastante claro. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la nueva era? Hay que renovarse, hay que romper definitivamente con esos paradigmas. Ellos hablaban ayer de un porcentaje 80-20 que significaba que el 80% se dedicaban en las agencias aduanales o se dedican a la operación y 20% a hacer crecer el negocio a hacer nuevas formas de negocio. Entonces, ese paradigma es el que hay que romper, hay que revertir ese 80-20 y construir esa estructura dentro del negocio para que sea exactamente al revés. El 80% del tiempo que los titulares de las patentes se dediquen a cómo hacer crecer y desarrollar nuevas formas de negocio y el 20% que lo dediquen a la operación. Se trata de realizar esas estrategias de crecimiento y desarrollo y el 20% solamente a la operación. Y bueno, nos precisaron cómo utilizar esas metodologías adecuadas dentro de las agencias aduanales. Ellos han desarrollado esas metodologías para negocios pequeños, medianos y grandes. Definitivamente hay que utilizar esas metodologías. Yo estoy convencido de que hay que utilizarlas a efecto de cumplir con los cinco rubros que vamos a identificar durante la presentación. Cinco puntos importantes que señaló el SAT para efecto de otorgar una autorización. Entonces, vamos con mucho gusto a iniciar con la presentación. A mí me encantó el título definitivamente. El ABC de la agencia aduanal. Y me encantó el título porque me comentó el título. Hablar del ABC, pues todos identificamos. Todos identificamos como principios básicos, principios generales. Y efectivamente se trata de eso. Para mí, el ABC de la agencia aduanal son aspectos básicos conscientes. Es decir, debemos de tener conocimiento y conciencia de los aspectos básicos. Jamás vamos a poder acceder a una situación más especializada si no tenemos conocimiento de los aspectos básicos. Por eso a mí me gustó el título y creo que va a ser muy importante que ustedes pongan atención en esa parte. Para el día de hoy hemos preparado en la confederación cuatro puntos, cuatro puntos fundamentales que abordaremos. El primero de ellos es qué es la figura de la agencia aduanal. En esa parte hablaremos de su concepto, de quiénes la integran, cuántos agentes aduanales pueden participar en ella, por cuántas aduanas pueden operar, qué sucede en la transición con los negocios actuales en la transición a esa nueva figura, cómo se garantiza la continuidad en las operaciones, las posibles causas de inhabilitación, suspensión, cancelación y extinción y sobre la incorporación y desincorporación de dicha figura. En el punto número dos hablaremos de cuáles son los requisitos para la constitución. Si bien es cierto, como les decía, ayer quedó perfectamente bien entendido de cómo se constituye, qué es y cómo se constituye un gobierno corporativo y a los participantes que no tuvieron la oportunidad de escucharlo el día de hoy, pues tampoco ni se preocupen. El señor secretario pidió a nuestros invitados que pusieran a su disposición la presentación y también tendrán a su disponibilidad la reproducción de la asesoría, de la conferencia que dieron nuestros compañeros de acá. En el tercer punto, digo, para los requisitos les decía que si bien es cierto, se quedó bien entendido. Aquí, el día de hoy, en el segundo punto, hablaremos de esos requisitos que se prevén en la ley. Decía yo que estableció el SAT para poder otorgar la autorización. Si bien es cierto, hay modelos corporativos generalizados, hay una figura de sociedad civil prevista en la legislación especial. Sin embargo, el SAT puso requisitos particulares en la ley aduanera. Fíjense ustedes, el fenómeno jurídico, ya no en la legislación especial, como puede ser el Código Civil Federal o el Código Civil de los Estados, en la ley aduanera, el SAT se ocupó de definir ciertos requisitos que son los que vamos a revisar en este segundo punto. Por ejemplo, pues cuál es su capital social o activo fijo, cómo debe de definirse concretamente el objeto de la sociedad y las características especiales que son las que, les decía yo, que se identificaron y coinciden bien con la ponencia del día de ayer. También les quisimos traer de manera sencilla, práctica, el punto 3, que le llamamos mitos y realidades en la operación para que ustedes de manera muy, muy ligera y sencilla, digerible, con lenguaje ciudadano, con lenguaje práctico, sin tecnicismo, entendamos cuáles son los mitos y cuáles son las realidades en la operación de la agencia aduanera. Y concluiremos con un cuarto punto, en donde tenemos seis razones por las que consideramos que esta figura de la agencia aduanal es una figura para todos. Así es que, pues, demos inicio a nuestra presentación. Yo los invito a que se relajen, no hay que tomar fotos, no hay que tomar notas. Insisto, las presentaciones, tengo entendido que se las pondrán a su disponibilidad. Se está grabando para efecto de subir la plática al canal de YouTube de la Confederación o se transmitirá a través de las redes sociales. Entonces, no hay ningún problema por lo que estén ustedes preocupados por tomar nota o capturas de pantalla porque se les va a olvidar. Van a tener todo el material a su disponibilidad y, bueno, pues, además van a estar apoyándome en el chat la maestra Esmeralda Sotelo, que es jefa de departamento de servicios jurídicos agentes aduanales en la Confederación y la maestra Liliana Pérez, que también es jefa de departamento del área normativa de la dirección jurídica de la propia Confederación. Ellas me van a estar apoyando en el chat para responder algunas de sus preguntas. Sin embargo, yo los invito a que se tranquilicen a lo mejor la exposición que tenemos para el día de hoy. Esa base precisamente de preguntas, de esas preguntas básicas que tenemos que hacernos y están respondidas en base a la experiencia de Confederación. Están respondidas en base a lo que escuchamos y atendimos durante cuatro semanas de jornadas de asesorías personalizadas a los titulares de las patentes sobre dudas fundamentales en relación con la figura de la agencia aduanal. Toda esa experiencia, las inquietudes, las preocupaciones principales que nos manifestaron todos los titulares de las patentes, están abarcadas y contestadas en base a la ley. Si se generan nuevas dudas y nuevas inquietudes, desde luego estamos a sus órdenes para responder y atender cada una de ellas. Así es que, pues vamos a empezar y disfruten esta serie de preguntas y respuestas y espero recibir sus inquietudes que se generen a raíz de eso. ¿Cuál es la primer pregunta que nos debemos de hacer todos? ¿Qué es la figura de la agencia aduanal? No la agencia aduanal como modelo de negocio tradicional, que así le hemos llamado, sino desde el punto de vista aduanero. La primer pregunta entonces del día de hoy es, ¿qué es una agencia aduanal para efectos aduaneros? Tenemos una definición contemplada en la ley. En el artículo 2, fracción 20 de la ley aduanera, nos dice que es la persona moral autorizada por el SAT en términos del artículo 167D de la ley aduanera para promover el despacho aduanero de las mercancías por cuenta ajena en los diferentes regímenes aduaneros. Esto es muy sencillo, muy conocido para ustedes. Así está definida, este es el concepto y la definición oficial o legal por estar contenida en la propia ley aduanera. ¿Correcto? Vamos adelante. ¿Cuántos agentes aduanales podrán integrar una agencia aduanal? Debe estar integrada por lo menos con un agente aduanal sin que exista un límite máximo de agentes aduanales. Lo que yo les decía que para mí hace gran diferencia con una patente corporativa. Qué bueno que aquí en México no existen las patentes corporativas porque entonces sí tendríamos un gran problema. Una sola empresa que tuviera un gobierno corporativo, aunque no fuera ninguno de sus integrantes agentes aduanales, podría pedir autorización y entonces habría una gran competencia. Eso es para mi gusto lo que hace gran diferencia porque para que exista una agencia aduanal, por lo menos debe de contar con la patente de un agente aduanal. Y la ley nos dice que no hay un límite máximo. Es decir, puede haber dos, puede haber tres, puede haber 15 o puede haber 50. Por lo menos así está la legislación ahorita y eso atenderá a la decisión de cada agente aduanal con quién constituye o a qué agencia aduanal se incorpora. Ahora bien, ¿qué pasa si un agente aduanal decide no incorporarse a una agencia aduanal? ¿Qué sucede? Pues absolutamente nada. Puede continuar operando su patente en la forma tradicional por ser uno de los derechos adquiridos del agente aduanal. Recordemos, y algunas veces sonaré reiterativo, pero las preguntas y respuestas lo ameritan. El agente aduanal es el que decide si incorporarse o no incorporarse a una agencia aduanal. Puede optar por seguir operando como está, que es en la forma tradicional. Ese es su derecho, lo puede seguir haciendo, o bien en el momento que lo decida, puede constituir o integrarse a una agencia aduanal. Ya veremos más adelante esos temas de la incorporación y desincorporación. Bueno, seguimos adelante. ¿En cuántas agencias aduanales se podrá incorporar un agente aduanal? Eso sí, solo se podrá incorporar a una agencia aduanal. Un agente aduanal no puede ser parte de varias agencias aduanales a la vez. Cuando se constituye o se incorpora a una agencia aduanal aportando su patente para la prestación de los servicios del despacho aduanero, ya no puede formar parte de dos agencias aduanales a la vez. Ok, y bueno, la siguiente nos dice, una vez integrada una agencia aduanal, el agente aduanal podrá incorporarse o desincorporarse. Ojo, estoy subrayando la parte de una vez integrada. Es decir, una vez que ya me animé, que ya decidí integrar una agencia aduanal, ¿puedo desincorporarme? Claro que sí, solamente deberá informarse a la misma autoridad en un plazo de 10 días. Es decir, a partir de la incorporación o desincorporación, hay que informarlo al SAT dentro del plazo de 10 días. Nada más hay una pequeña acotación. En el caso de la incorporación, es decir, cuando ya está integrada la agencia aduanal, insisto, por eso está subrayado, cuando ya está integrada la agencia aduanal, en caso de que otro agente aduanal se incorpore, antes debe solicitarse una autorización al SAT. Es decir, cuando ya tenemos una agencia aduanal y vamos a incorporar a otra patente, primero hay que pedirle permiso al SAT y una vez que nos dé autorización, ya podrá incorporarse. ¿Tendremos que avisarle también dentro de los 10 días? Sí, la respuesta es sí. Primero nos da permiso que se incorpore y después presentamos el aviso dentro de los 10 días contados a partir de que se formalice esa incorporación. Bien, seguimos adelante. ¿Por qué aduanas podrá operar la agencia aduanal? La respuesta es que la agencia aduanal podrá operar por la aduana de ascripción y las demás aduanas autorizadas a los agentes aduanales que forman parte o que integran esa agencia aduanal. Sin embargo, la agencia aduanal podrá solicitar la autorización al SAT para actuar y operar en otras aduanas adicionales siempre y cuando cumpla con los requisitos correspondientes. Esto es, si en un inicio dos agentes aduanales deciden integrar una agencia aduanal, la agencia aduanal, una vez obtenida la autorización por parte del SAT tendrá que dar de alta el número de autorización y permitir en los sistemas aduaneros operar a la agencia aduanal por las ocho aduanas que tengan previamente autorizadas las patentes que ingresaron a la agencia aduanal. Y eso no es todo. Podrá solicitar una autorización para operar por otras cuatro, por otras diez o por las cuarenta y nueve aduanas del país si así lo requiere. Siempre y cuando, dice la ley, que cumpla con los requisitos correspondientes. Hasta ahorita, el principal requisito que se exige es contar o demostrarle al SAT que se cuenta con la infraestructura suficiente con la tecnología y con los inmuebles y personal capacitado, etcétera, etcétera, para poder ser autorizado por mayor número de aduanas. Ahora bien, ¿qué pasa con las sociedades que tiene registradas el agente aduanal ante el SAT para facilitación de sus servicios una vez que ya se incorpore a la agencia aduanal? La consecuencia, dice la ley, es que no podrá volver a utilizarse para la prestación de servicios aduaneros. Esos servicios que están asociados a una patente de agente aduanal no podrá volverse a utilizar. ¿Qué se deberá hacer entonces? Lo que se tiene que hacer es modificar el objeto social de esas sociedades previamente registradas y presentar ante el SAT en un plazo no mayor a cuatro meses un escrito diciendo bajo protesta de decir verdad, señalando y acreditando el cambio de objeto social. Es decir, una vez que me incorporé a la agencia aduanal, tengo que modificar ese objeto social de mis anteriores sociedades que tenía constituidas y registradas y además le tengo que avisar al SAT y tengo cuatro meses para hacerlo. Seguimos. ¿El agente aduanal que se incorpore a una agencia aduanal podrá continuar realizando operaciones al amparo de su patente? La respuesta es no. Una vez que el agente aduanal se incorpora a la agencia aduanal, acepta tácitamente que su patente se desincorpore del sistema electrónico aduanero. No obstante lo anterior, se deberá continuar declarando la patente en el pedimento, además del número de la autorización que se otorgue a la agencia aduanal. Es decir, a partir de que la agencia aduanal empieza a operar, el agente aduanal ya no puede hacerlo de manera individual con el número de su patente porque quedará desincorporada del sistema electrónico aduanero. ¿Qué pasará entonces? que todas las operaciones se harán con el número de autorización de la agencia aduanal. Sin embargo, la operación sí continuará vinculada al número de patente. El número de patente es un dato que se tendrá que seguir declarando en el pedimento. La respuesta es sí. En el pedimento deben de declararse tanto el número de autorización de la agencia aduanal como el número de patente únicamente para efectos de vincular la operación con el titular de la patente. Continuamos. Cuando la patente de un agente aduanal incorporado a una agencia aduanal sea inhabilitada, suspendida, cancelada o extinguida, la pregunta es ¿la agencia aduanal podrá continuar realizando operaciones en todas sus aduanas autorizadas? Señores, la respuesta es que sí podrá hacerlo. No existe ninguna prohibición en la ley. Eso sí, cuando cuente con más agentes aduanales incorporados, cuyas patentes obviamente no se encuentren en dichos supuestos. En todo caso, la agencia aduanal podrá concluir las operaciones amparadas con los pedimentos validados y pagados antes de la fecha de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción. Aquí debo comentarles además, aunque suene reiterativo durante la presentación, que la recomendación es que efectivamente una agencia aduanal esté integrada por más de una patente para garantizar, es la única forma de garantizar efectivamente la continuidad de las operaciones. ¿Por qué? Porque como lo dice en el cuestionamiento que estamos analizando, ¿qué sucede? Si se inhabilita, se suspende, cancela o extingue una de las patentes de los agentes aduanales que integran la agencia aduanal, pues la agencia aduanal no para operaciones, sigue operando, utilizando los otros números de patentes de los agentes aduanales que integran la agencia aduanal. Siguiente, ¿qué repercusión tendrá para la agencia aduanal el hecho de que un agente aduanal ya incorporado sea inhabilitado o suspendido por hechos o actos anteriores a su incorporación? Una vez que ingresa un agente aduanal a la agencia, por supuesto que el SAT no pierde las facultades para inhabilitar o suspender por hechos o actos anteriores a la incorporación de la agencia aduanal. El hecho nos dice que no habrá ninguna afectación en la operación de la agencia aduanal. Claro, si cuenta con más aduanas incorporados cuyas patentes se encuentran activas, puede concluir las que tenga iniciadas a la fecha de notificación de la suspensión o inhabilitación de la patente y puede seguir realizando operaciones con las demás patentes. ¿Qué es lo que les decía desde la pregunta anterior? Es recomendable, muy viable contar con más de dos patentes dentro de la agencia aduanal para garantizar la continuidad de la operación. Cuando la patente de un agente aduanal que se encuentra incorporado a una agencia aduanal sea cancelada o extinguida, ¿la agencia aduanal podrá continuar realizando operaciones en todas las aduanas que tiene autorizadas? La respuesta es sí, sí puede con los demás números de patentes. Insisto, no hay disposición expresa que diga lo contrario. Y otra vez, aunque sea reiterativo en los casos de cancelación o extinción, obviamente se garantiza la continuidad porque la agencia aduanal puede continuar realizando operaciones con los demás números de patentes. Ahora bien, cuando la autorización de la agencia aduanal sea cancelada, ojo, estamos hablando de la autorización de la agencia aduanal, cuando sea cancelada podrá reincorporarse al sistema electrónico aduanero la patente del agente aduanal, es decir, como agente aduanal se puede salir de la agencia aduanal porque fue cancelada y puede volver a operar, la primer respuesta es sí cuando se actualicen los supuestos de cancelación atribuibles nada más a la autorización de la agencia aduanal previstas en la ley. La segunda respuesta también es sí cuando la patente esté activa. Si la agencia aduanal incurrió en un supuesto de cancelación y solamente fue atribuible a ella, sí puede la agente aduanal reactivar su patente en el sistema electrónico aduanero. Obviamente, ese sí también requiere de que la patente esté activa y únicamente no será posible cuando las causas de cancelación también sean atribuibles al titular de la patente. Es decir, si la causa que dio lugar a la cancelación de la autorización también dio cabida a la cancelación de la patente, es el único supuesto, señores, donde no podrá activarse nuevamente al sistema electrónico aduanero la patente de ese titular. Continuamos. ¿El agente aduanal que se le cancela o extingue su patente puede seguir formando parte de la agencia aduanal en la que se encuentra incorporado? La respuesta también es sí, pero únicamente como socio o socio inversionista, perdón. Es decir, si se cancela de manera definitiva o se extingue la patente, la persona que era titular de esa patente puede permanecer en la agencia aduanal en el carácter de socio inversionista. Solamente que sí se debe desincorporar de la agencia aduanal la patente cancelada o extinguida y debe de acreditarse esa situación ante la autoridad aduanera. Si ojalá toco madera, pero si a alguien se le cancela o se le extingue la patente y forma parte de una agencia aduanal y ya no hay nada que hacer, pues puede permanecer de ella como socio inversionista decíamos, pero sí hay que hacer algo, hay que hacer esa modificación en la constitución de la sociedad, desincorporar esa patente cancelada o extinguida y seguir trabajando con las demás patentes y el titular a quien se le canceló o extinguió puede permanecer como socio como decíamos. A partir del momento en que se conserva como socio inversionista el agente aduanal ya está limitado, es decir, se encuentra impedido para intervenir en las operaciones ya sea como empleado, como dependiente, autorizado o como mandatario. Solamente puede tener el carácter de socio inversionista. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la agencia aduanal cuando hay una sola patente y el titular de esta fallece, se retira voluntariamente o se retira por incapacidad? ¿Se permitirá, dice la ley, a través del mandatario designado cerrar las operaciones validadas y pagadas antes de la fecha de fallecimiento o retiro? Claro, habrá un plazo no mayor a dos meses. Además, en esos mismos dos meses la agencia aduanal podrá designar de entre sus mandatarios activos o socios directivos que cumplan con los requisitos de ley, por supuesto, para que participen en el concurso para obtener la patente. Solo obtendrá la patente el mejor evaluado por la autoridad. Ese es el procedimiento de sustitución que prevé la ley actualmente dentro de la figura de la agencia aduanal. Cuando la agencia aduanal esté integrada por varias patentes, la única diferencia es que sí podrá continuar con su operación. Y esta otra vez es un comentario insertado a propósito para reiterar que la única manera de garantizar la operación es que varias patentes conformen o estén dentro de una agencia aduanal. Siguiente. ¿Qué sucede si los candidatos designados para obtener la patente de agente aduanal no aprueban las evaluaciones correspondientes o alguno de ellos no la realiza en tiempo sin causa justificada? ¿Qué sucederá? Lo único que sucede es que tienen una segunda oportunidad. Pueden presentar esas evaluaciones por una segunda ocasión. Así lo dice la ley. Ahora bien, en cuanto a las causales de cancelación de la autorización de la agencia aduanal, creemos que quedó para mi gusto bastante flexible porque para que se cancele una autorización de la agencia aduanal, creo que verdaderamente ya debemos de tener un caso sumamente extremo. Hay varios supuestos que vamos a revisar a continuación. El primero, apartado A, si no, o sea, será cancelada la autorización de la agencia aduanal en el incumplimiento de algunos de los requisitos para obtener autorización o bien o bien en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a la autorización. O sea, que si incumplo con los requisitos o con las obligaciones, puede ser causa de cancelación. Sin embargo, la ley me da oportunidad de solventar en el plazo de 30 días. solamente que no solvente esos incumplimientos en el plazo de 30 días, entonces sí podrá generarse la cancelación de la autorización. Apartado B, el incumplimiento de obligaciones fiscales es una causa muy recurrente que por ahí un crédito nos provoque el estatus de opinión negativa ante la autoridad fiscal y bueno, aquí todavía la flexibilidad fue mayor. Tenemos 60 días para solventar el incumplimiento de obligaciones fiscales. Es decir, dos meses tenemos para efecto de solventar. Si no lo hacemos en ese lapso de tiempo, podrá generarse también la cancelación de la autorización. Tercer supuesto de cancelación es dejar de ejercer la autorización por más de seis meses, salvo que dicha suspensión haya sido autorizada por la autoridad. También podrá cancelarse la autorización si se cancela o se extingue la patente del agente aduanal, salvo que se encuentren integrados otros agentes aduanales. Es decir, solamente se cancelará la autorización de la agencia cuando forme parte un solo agente aduanal y si su patente se cancela o se extingue, pues también se estará cancelando la autorización de la agencia aduanal. Siguiente supuesto, cuando se actualicen los supuestos previstos en el artículo 165, es decir, las causales de cancelación previstas en las fracciones 2, 3, 7, 10 y 11 de la ley aduanera en una operación despachada por la agencia aduanal, siempre que sea el único agente aduanal. Insisto, esto es muy importante, siempre que sea el único agente aduanal. Son las causales de cancelaciones más graves o más frecuentes, pero solamente se cancelará la autorización de la agencia si es el único agente aduanal que conforma o que constituyó la agencia aduanal. Otra causal de cancelación o otras dos en realidad es incorporar a la agencia aduanal a una persona que legalmente no pueda formar parte de la misma o en su caso no desincorporar de la agencia aduanal la patente de la agencia aduanal cuando ésta sea cancelada o sea extinguida debiendo mantener únicamente el carácter de socio inversionista que es lo que decíamos hace unas preguntas atrás cuando cuando ya alguien o una persona no debe de pertenecer a la agencia aduanal pues en principio la que legalmente no pueda formar parte pues no debe ni de entrar y cuando un agente aduanal sea cancelado extinguido de manera definitiva con su patente también se debe desincorporar como lo señalamos hace un rato y qué sucede entonces con estas causales los supuestos de cancelación permiten autocorrección en los casos precisados en el A y B en los demás casos C, D y E se prevén algunas salvedades a efecto de evitar la cancelación en el punto F solamente se cancela por la inobservancia de no excluir determinadas personas de la agencia entonces son causales que permiten muy muy bien solventar reparar o que pueden garantizar pues que sea bastante difícil la cancelación de una autorización de agencia aduanal si se cancela la autorización de la agencia aduanal el agente aduanal que se encuentre incorporado podrá integrar alguna otra agencia aduanal la ley nos dispone que no tiene que esperar un plazo de cinco años posteriores a la cancelación para que pueda integrar alguna otra agencia aduanal eso sí es un poco delicado hay que tener cuidado hay que hay que pensar muy bien en ese modelo de negocio que hay que construir hay que pensar muy bien con quién asociarse porque si se provoca la cancelación de la autorización de la agencia aduanal hay que esperar cinco años para integrar de nueva cuenta otra agencia aduanal en caso de cancelación de patente por los motivos previstos en el 105 que revisamos hace rato fracciones 2 3 7 10 y 11 de la ley aduanera en una operación despachada por la agencia aduanal esta última podrá seguir operando sí cuando se integre con más agentes aduanales y otra vez lo que les decía que es muy reiterativo pero vale la pena porque es muy importante es que la operación quedará garantizada en la agencia aduanal siempre y cuando esté integrada por varios agentes aduanales hasta aquí el primer punto empezaremos con el segundo también a base de preguntas muy sencillas sobre cuáles son los requisitos para la constitución vamos a revisar qué nos dice la ley qué tipo de persona moral debe ser la agencia aduanal pues creo que la mayoría ya tenemos muy claro que la agencia aduanal debe constituirse como una sociedad civil con terminaciones esc de acuerdo a las leyes mexicanas con una cláusula de exclusión de extranjeros y debe de contar con un activo fijo superior a 500 mil pesos este tipo de sociedad es de fácil constitución su finalidad es obtener un beneficio económico o ganancia pero no tiene una especulación comercial que son dos cosas muy diferentes es utilizada comúnmente por profesionistas a quien agrupan sus conocimientos para brindar todo tipo de servicios por medio de la sociedad por lo tanto permite a cualquier agente aduanal acceder a la figura de la agencia aduanal al amparo de su patente y no únicamente con grandes capitales el patrimonio de la sociedad civil lo conforman las aportaciones que hagan los socios entonces es un modelo muy muy viable para que puedan desarrollar nuevos y mejores negocios de acuerdo a las características y a las necesidades de cada quien ¿cuál es el objeto social que exige la ley aduanera para poder autorizar a una agencia aduanal? en el acta de constitución debe establecerse como objeto social y está transcrito literalmente la prestación de los servicios del despacho aduanero de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la ley aduanera esta redacción deberá insertarse por los notarios y por todas aquellas personas que constituyan la sociedad civil de manera prácticamente literal qué características especiales deben tener los estatutos sociales de la sociedad civil para ser autorizada como agencia aduanal ya ayer tuvimos toda una asesoría especializada como decía al principio de la ponencia nuestros amigos de asesores de consejo y alta dirección acá nos explicaron perfectamente qué es y cómo se constituye nos hablaron de estos mecanismos encaminados a establecer mejores prácticas corporativas es decir estos mecanismos deben de contribuir a un eficiente funcionamiento de sus órganos de administración y vigilancia y tienen que cumplirse con las siguientes funciones ellos hicieron una gráfica muy interesante que ustedes pueden tener a su disposición en donde se tratan estos mismos cinco puntos la vigilancia de la operación de la sociedad para cumplir la normatividad que le es aplicable luego mantener procesos que permitan la transparencia en la administración a través del manejo responsable de la información financiera y comunicación entre socios así como implementar mecanismos para la identificación administración y control de riesgo tenemos también que contar en los estatutos con la emisión de un código de ética se debe contar con un procedimiento para la continuidad de la sociedad y servicios especializados ante un retiro voluntario por incapacidad permanente fallecimiento renuncia a cualquier separación de funciones de los socios o de los integrantes de los órganos de dirección y administración y por último se debe asegurar que el modelo de gobierno de la sociedad contribuya al adecuado cumplimiento del objeto social a mí me dio mucho gusto que coincidiéramos en la identificación de estos cinco puntos que exige la ley aduanera y que nuestros amigos especializados de asesores de consejo y alta dirección lo graficaron ayer muy bien ellos establecieron una metodología para cumplir con estos cinco rubros que son muy importantes A B C D y E son los cinco rubros más importantes que hay que establecer como se dijo ayer mediante una metodología especializada no es cualquier cosa creo que si hay que tomarlo en serio no es cuestión de hacer formatos machotes insisto es un traje a la medida con una metodología especializada solamente creo que de esta forma es como el SAT podrá otorgar una autorización de agencia aduanal ¿Qué requisitos específicos deben de cumplir los socios el administrador o quien tenga conferida la dirección general de la sociedad civil además del apoderado legal y la propia sociedad civil todos todos ellos deben ser mexicanos y tener solvencia económica además deben contar con la capacidad técnica y administrativa para prestar los servicios del despacho adanero mantenerse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y contar con los medios de cómputo y transmisión de datos enlazados con el sistema electrónico aduanero y llevar un registro simultáneo de las operaciones de comercio exterior y pues por cualquier cosa que se le llegue a ocurrir al SAT lo hará del conocimiento mediante reglas pero por lo pronto son estos tres rubros de requisitos específicos que deben de cumplir todos los que integran la agencia aduanal incluyendo la propia sociedad civil hasta aquí con esos requisitos para la constitución creo que es muy oportuno y complementario con la ponencia la plática o conferencia del día de ayer y para cerrar los últimos dos puntos hemos creado lo que en confederación hemos desarrollado actualmente una campaña publicitaria y una tendencia en romper con esos mitos que se generan alrededor de los grandes temas mitos que solamente confunden mitos que solamente distraen o mitos que no nos sirven para nada y en relación con la figura de la agencia aduanal pues hemos desarrollado diez mitos y realidades sobre la operación de la agencia aduanal vamos a ver cuáles son el primer mito ir a la agencia aduanal significa perder a mi sustituto acreditado no señor la realidad es que puedes migrar a la agencia aduanal y conservar al sustituto acreditado él será el primer designado para sustituir la patente dentro de la agencia aduanal ok segundo mito si voy a la agencia aduanal tengo que cerrar o liquidar mis sociedades tampoco la realidad es que puedes conservarlas y seguir siendo socio únicamente se debe cambiar el objeto social esa es la única obligación que se tiene cambiar el objeto social y avisarle al SAT como vimos en la presentación siguiente mito mis mandatarios dependientes empleados y aduanas autorizadas las pierdo al incorporarme a la agencia aduanal la realidad es que al formar parte de la agencia aduanal autorizada tus mandatarios tus dependientes empleados y tus aduanas autorizadas pasan a formar parte de ella nada más siguiente mito me conviene constituir una agencia aduanal con una sola patente no señor constituir la agencia aduanal con dos o más patentes es la única forma decíamos de garantizar mayormente la continuidad de las operaciones esa es la realidad no es ningún impedimento aquí quiero aclarar quien decida constituir una agencia aduanal con una sola patente claro que lo puede hacer pero correrá muchísimo más riesgos de continuidad de la operación en casos de suspensión cancelación fallecimiento todo se complicará más se detendrá la operación si una sola patente forma parte o constituye una agencia aduanal siguiente mito existe un modelo general de constitución y estatutos para la agencia aduanal es decir nosotros en confederación un solo despacho un solo abogado puede hacer un modelo puede que les ofrezcan vender y comprar un modelo de constitución un modelo de estatutos para integrar una agencia aduanal ese también es un mito la realidad señores es que la constitución y los estatutos de la agencia atienden a los tipos de negocio a la infraestructura y plan de inversión y desarrollo que tenga cada agente aduanal insisto es un traje a la medida de acuerdo a su situación económica de desarrollo familiar de inversión de patrimonio etcétera 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 por eso estoy convencido de que hay que es necesario aplicar la metodología correspondiente para construir una agencia aduanal fuerte y soportada jurídicamente y económicamente hablando siguiente mito una vez incorporado a la agencia aduanal ya no podré regresar a operar con mi patente de manera tradicional también es un mito la realidad es que es la decisión de la agencia aduanal incorporarse y desincorporarse es decir puede operar a través de la agencia o hacerlo de manera tradicional ya lo dije en el transcurso de la presentación en la ley se decidió que fuera una opción la agencia aduanal no es obligatoria es una decisión y una decisión muy pensada razonada para el agente aduanal y insisto durante los años próximos veremos quien está operando en la forma tradicional y cuantos decidieron migrar a la figura de la agencia aduanal pero destacando que siempre será a decisión de la agencia aduanal y también veremos quien si decidió ir a la agencia aduanal y también decidió retirarse y desincorporarse para seguir operando en la forma tradicional siguiente mito la agencia aduanal únicamente podrá operar por las aduanas autorizadas a las patentes que la integran la realidad igual también lo señalamos no hay límite la agencia aduanal puede solicitar autorización para operar por las aduanas que requiera obviamente dijimos en el transcurso de la presentación cumpliendo con el requisito principal que es contar con un proyecto de infraestructura y tecnología para que el SAT se percate de que tiene la capacidad económica y tecnológica suficiente para operar por las aduanas que está solicitando siguiente mito cuando se cancela o se extingue una patente de las que integran la agencia aduanal se cancela también la autorización de la agencia aduanal la realidad señores es que la agencia aduanal garantiza la continuidad en la operación lo he dicho reiteradamente si se cancela una patente puede seguir operando con las demás patentes incorporadas es de las mayores de las realidades mito ¿es obligatorio constituir una nueva sociedad civil para obtener la autorización? no la realidad es que una sociedad civil ya constituida puede modificarse para cumplir con los requisitos para obtener la autorización de la gente aduanal pueden si ya tienen previamente constituida una sociedad civil la pueden utilizar haciendo las modificaciones y adecuaciones correspondientes o bien constituir una nueva ¿por qué no? otro mito más la agencia aduanal puede estar conformada por personas físicas y morales la realidad es que la agencia aduanal debe estar integrada con personas físicas y capital mexicano para cumplir con los requisitos de ley aquí quiero hacer una acotación muy importante una cosa de repente yo escucho opiniones donde dicen que la ley específica no limita que el código civil no dice en ningún lado que no se puede etcétera etcétera nada más que se pierde de vista una cuestión muy importante acuérdense que son requisitos específicos que la autoridad decidió poner en una ley especial es decir la ley aduanera pide requisitos específicos y especiales para poder otorgar una autorización no es que la autoridad te limite tu derecho a asociarte etcétera etcétera no no es tan complicado la realidad es que el SAT te pide requisitos especiales para darte la autorización es decir si quieres que te dé la autorización cumple con estos requisitos entonces en confederación estamos convencidos que la la viabilidad para conseguir o para para que el SAT otorgue una autorización debe ser una agencia aduanal integrada por personas físicas y por capital mexicano llegamos al final de nuestra presentación con el último punto con el cuarto en donde nos hicimos la interrogante de por qué esta figura de la agencia aduanal puede ser para todos porque es para todos vamos a ver los seis puntos principales o las seis razones principales para respondernos esta pregunta la sociedad civil la SC es una sociedad de personas y no de capitales segunda razón los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos para un fin común preponderantemente económico pero sin especulación mercantil tercer punto o razón la aportación de los socios puede constituir una cantidad de dinero u otros bienes se transmite su dominio salvo pacto en contrario además los socios capitalistas que se separen de la sociedad civil se le restituye su aportación sin una cantidad adicional haya o no ganancias así lo dice la legislación civil los socios tienen la libertad de pactar nuevas aportaciones para el crecimiento del negocio o bien pueden acordarlo por la mayoría en este caso el socio que no esté conforme puede separarse de la sociedad alguien que no quiere crecer y que ya no empata ni está de acuerdo con el crecimiento del negocio con toda libertad se puede separar y entonces creemos y es la última de nuestras razones que la agencia aduanal como sociedad civil es ideal para negocios pequeños medianos o grandes garantiza las inversiones los bienes y la continuidad del negocio además ofrece la oportunidad de desarrollo y crecimiento ayer nuestros compañeros que nos explicaron el gobierno corporativo nos decían con mucha precisión que hay que meter esa estructura piramidal de controles de qué controles hablaban ellos en esa estructura piramidal del control estratégico del control directivo y del control operativo siempre en un negocio en una agencia aduanal ya sea pequeña mediana o grande siempre cabe esa estructura piramidal para establecer esos controles solamente va cambiando si tienen un comité directivo si tiene es necesario un consejo directivo o bien es necesario todo un consejo de administración dependiendo del tamaño del negocio entonces no es impedimento sea una agencia sea un negocio pequeño mediano o grande este modelo de agencia aduanal en mi opinión particular y creo que en la mayoría es viable y es oportuna para transitar a dicha figura hasta aquí mi aportación no sé no alcanzo a ver cuántas preguntas estén en el chat en esta última lámina podrán percatarse de mi nombre de mi correo electrónico del de la maestra Esmeralda Sotelo del de la maestra Leniana Pérez que están a los extremos inferiores para poder contestar a todas sus preguntas les cedo la palabra a nuestro señor secretario para ver si tenemos tiempo y damos paso a una ronda de preguntas y respuestas gracias Javier gracias por la presentación muy completa si se estuvieron recibiendo muchas preguntas por parte de los colegas a quienes les agradecemos su participación y las preguntas que muchas de ellas fueron contestadas después en tu sección de mitos y realidades muy claras sin embargo seguían presentándose algunas preguntas y las abogadas Liliana Pérez y Esmeralda Sotelo han ido contestando una a una cada una de las dudas obviamente quedarán algunas ahí a lo mejor sin responder sin embargo estamos dándole respuesta a las que más se puedan ahí creo que Liliana o Esmeralda pudieran pasar las preguntas más frecuentes para que pudieras contestarlas Javier por favor si eres tan amable antes de que te las pasen nada más comentar reiterar que esta presentación se les va a mandar a todos aquellos que lo hayan solicitado vía correo y también recordar que esta presentación está siendo grabada y se subirá a la página al canal de YouTube de Confederación Gracias Secretario pues yo yo estoy a la estoy a la orden no sé si tengan acceso al micrófono mi compañera la maestra Liliana o Esmeralda Sotelo con mucho gusto claro que sí buenos buenos días a todos quisiera pasar una una pregunta que ha sido muy recurrente para su explicación básicamente la duda es en caso de que la agencia aduanal esté integrada por dos o más agentes aduanales y uno de ellos es inhabilitado cancelado suspendido o extinguido será posible continuar operando en aquellas aduanas por las que esa patente estaba autorizada gracias gracias Liliana yo estimo que sí durante la presentación yo expliqué que la la mejor forma de garantizar la continuidad en la operación es contar con más patentes y la agencia aduanal tiene más patentes integradas al negocio puede seguir operando sin problema por todas las aduanas utilizando los otros números de patente hay alguna más sí existe otra duda recurrente respecto a la participación de la gente aduanal en la sociedad civil si existe un monto específico que él le va a aportar un monto mínimo o máximo y si necesariamente tendría que ser capitalista la aportación gracias Liliana no como lo vimos en la última parte dentro de las seis razones principales de por qué es un modelo o una figura para todos señalábamos que la aportación de los de los socios puede ser en bienes o en capital y no hay ni en la legislación civil ni en la legislación aduanera ahora para efectos de que se otorgue la autorización no hay una limitante de aportación para ninguno de los socios otra más hola buenas tardes licenciado una de las preguntas también recurrentes que están relacionadas con el tema de sustitución señalan en relación a los mitos que mencionas de emigrar a la agencia donal indicas que el sustituto acreditado sería el primer designado eso significa que el proceso de designación de dos candidatos para concursar por la patente ya no aplicaría para el sustituto actualmente acreditado bueno la ventaja que lleva el sustituto acreditado es que ya está evaluado única y exclusivamente es el primer designado porque ya está evaluado en las reglas de carácter general se reconoce si así se solicita se le reconoce al sustituto el acreditamiento de sus evaluaciones que sucederá desde mi punto de vista pues que cuando se dé el procedimiento de sustitución dentro de la agencia donal se tendrá que nombrar a los dos y el SAT únicamente evaluará al segundo designado porque es obviamente la persona que no está evaluada la ventaja que lleva el sustituto que ya está acreditado es que ya está garantizada su evaluación él ya pasó las evaluaciones muchas gracias gracias a ti esme tienes alguna otra hay una que dice bueno que está reiterante también en este tema dice al formar la agencia donal los agentes donales que la integran podrán hacer otra me repites por favor no escuché se cortó ok dice que si al formar un agente donal una agencia donal los agentes donales que la integran pueden incorporarse a otra agencia donal no solo fue si entendí bien la pregunta un agente donal solamente puede formar parte de una agencia donal aporta su patente ya sea que se constituya o que se incorpore solamente debe formar parte de una sola agencia donal fue de nuestras primeras preguntas y respuestas muchas gracias 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 esmeralda liliana tenemos otra más si también tenemos como duda frecuente respecto a la transición de agente donal a agencia donal respecto al trámite y solicitud de gafetes y todo lo que con ello implica hay algunas preguntas me imagino relacionadas aquí me apareció una aunque yo no puedo ver todo el chat completo pero me aparece una de Guillermo de Díaz de la Garza no sé si hayan dado respuesta cuando se cancela la autorización de una agencia donal no producto de cancelación de la patente ¿podrá la gente volver a incorporarse al sistema operando como actualmente con su sociedad? si lo vimos ahí solamente hay un punto que aclarar si se cancela la autorización de la agencia donal y no fue por causa atribuible a la patente la patente si se puede incorporar para operar de nueva cuenta en el sistema en la forma tradicional ahí todavía hay un tema que no está aterrizado ni definido si el SAT va a permitir que vuelva a modificar el objeto social de sus anteriores sociedades previamente registradas para que lo pueda operar es un tema que todavía está sobre la mesa y que confederación está trabajando arduamente en ello y me aparece otra pregunta de Rodolfo Castañeda quien le mando un fuerte abrazo y saludo nos dice Javier en la transición hacia la agencia aduanal cómo se va a manejar el tema de encomiendas que hoy tenemos y gafetes también coincide con la que me dijiste Lili esa transición es importante porque no podemos detener operaciones de que se está haciendo para cuidar este tema que más bien entiendo que la pregunta es que se está haciendo para cuidar este tema sé que primero debe salir el reglamento y luego la operación pero es algo que hay que poner en la mesa estimado Rodolfo ya está puesto sobre la mesa el secretario Luis Ernesto nuestro presidente el vicepresidente mismo trabajan continuamente con las autoridades aduaneras la dirección general a cargo de Rubén Darío y Vanessa Sosa hacemos equipos de trabajo participamos en las mesas de reglas ya está puesto sobre la mesa debo decirte el tema de esa transición es el tema más preocupante queremos lograr y esperemos así conseguirlo una transición automática tengo entendido que la caja la central de apoyo jurídico ha estado celebrando reuniones con el área de modernización aduanera para ver este tipo de cuestiones ya están sensibles a ese aspecto de que como van a estar vinculadas los números de patente a la autorización tal vez si sea posible y lo digo desde el punto de vista informático o desde el punto de vista tecnológico que si sea posible ligar esas encomiendas que ya tienen las patentes y al integrarse una agencia aduanal que en automático se tengan entendidas para la agencia aduanal para el nuevo número de autorización esperemos que consigamos ese tipo de logros que desde mi punto de vista si son muy trascendentes e importantes alguna otra este muchachas creo que no a mí me aparece a ver una de Jorge Enrique M cuánto tiempo tenemos para pasarnos de una SA a una SC no hay tiempo límite para esas cosas la sociedad anónima es una persona moral distinta incluso la sociedad anónima se rige por leyes diferentes es de carácter mercantil y la sociedad civil no es de carácter mercantil es de otra naturaleza regida por una legislación distinta entonces no hay un tiempo no existe esa figura de pasar de una SA a una sociedad civil la recomendación sería que si ya se tiene una SA y que se está utilizando para la explotación de los servicios únicamente hay que constituir una nueva sociedad civil y modificar el objeto social de esa antigua sociedad que se tiene previamente registrada mencionamos incluso que no es necesario ni cerrarla liquidarla ni nada por el estilo fidel gutiérrez también me apareció por aquí puede una SA de CB ser accionista en la sociedad civil al final de la presentación la postura que nosotros adoptamos es que es una sociedad de personas físicas por los requisitos que estableció el legislador en la ley aduanera se trata de constituirla con personas físicas que tengan nacionalidad y capital mexicano y creo que hasta ahí ya no alcanzo a ver otras preguntas pues hasta aquí yo concluiría mi participación no sin antes hacer el compromiso con todos ustedes de pedirles a nuestras compañeras creativas de la dirección de comunicación a nuestro compañero Fernando Rus a quien le mando un saludo también a ver si nos ayunan a compilar todas las preguntas para que no quede ninguna sin responder se las haríamos llegar a los correos electrónicos que nos nos pusieron o si ya los conocemos pues se los hacemos llegar a los correos electrónicos que tenemos registrados en confederación y hasta aquí señor secretario este terminaría mi participación agradeciéndoles el favor de su atención a todos los asistentes a mi gran equipo de la dirección jurídica y a todos los que participaron el día de hoy muchas gracias señor secretario gracias gracias Javier muy amable muy agradecido por tu presentación muy completa vemos que hay una gran participación de los colegas con preguntas algunos que se incorporaron después que seguramente cuando vean la presentación o el video estarán contestadas sus preguntas unas más detalladas que vamos a necesitar hablar con cada uno de ellos a lo mejor de una manera más personal pero efectivamente a todos y a cada uno de los colegas que han hecho sus preguntas sus cuestionamientos sus observaciones se les dará contestación pues no me resta más que agradecerles a todos ustedes su participación a nombre del presidente de confederación Arturo Reyes Rosas un agradecimiento por este esfuerzo de estar comunicados de seguir participando y conectados con la confederación en estos temas tan importantes para todos nosotros agradecer al equipo de comunicación social a cargo de Fernando Ruz a Isa Medina a Lau Sorvidan a ti Javier por supuesto a Liliana Pérez a la maestra Esmeralda Sotelo por su participación por su apoyo por las respuestas hay todavía algunas respuestas que se están recibiendo hasta último momento pero con la confianza de que vamos a dar contestación a cada uno de ellas me despido mi nombre es Luis Ernesto Rodríguez secretario del comité ejecutivo de la confederación deseándoles que en sus casas y en sus negocios todo estén muy bien y que tengan un buen día buenas tardes gracias